Estamos en Medellín 6 de noviembre del 2019 Expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Quiero cambiar mi no, casi que iba a decir él, porque yo te veo mucho en YouTube y te conozco hace muchos años Desde la casona cuando hacías, allá yo iba ¿Cómo le parece? ¿Qué tan fiel seguidora? Muchísimo, trabajo, mientras trabajo lo veo No, el mal genio Mal genio La intolerancia Intolerante Yo copié esta parte, vámonos con el resto Y volvamos a copiar aquí Y hay un gato encerrado, vamos a reiniciar el computador Algo le quedó al arrancar, reiniciar Este es el mal genio, intolerante Sufro mucho de insomnio Insomnio Un peso impulsivo, agresivo Oiga, no, yo que le iba a tirar los perros, ya me arrepentí Impulsiva Cuando me dejé súper bien No, no, ya no, ya me arrepentí Bueno, sufro mucho dolor del cuello Me han hecho varios tratamientos El médico alguna vez pues me preguntó que se me había pasado algo de niña Porque Que soy muy joven Para tener el desgaste que tengo En el cuello Entonces Me dijo que le preguntara a mi mamá si me había caído de bebé O si ella había tenido algún accidente conmigo Bueno, mi mamá no se acuerda de nada Pues que no No hemos podido saber la razón Por qué el desgaste en el cuello Para curarla en salud La voy a volver a cambiar Si es que es raro Dos memorias seguidas, no No es que fallen aquí Y menos de esa marca Descubriremos una en salud también Esta la chiquemos acá Y la ponemos Aquí Ponemos que esté aquí Ponemos este Y también Y grabamos Esta es Cristi Cristi 2019 Listo Reiniciamos Cambiamos memoria Y recopiamos los archivos O sea que no hay disculpas Llor del cuello Desgaste ¿Qué más? Soy sonámbula Me trae como Me atrevo muchos problemas Que me levanto Me aporreo Sonámbula Pues incomodo Pues a mi esposo Y a los que están De pronto Habla mucho dormida Grita Me sueño Yo estuve Hace mucho tiempo Al psicólogo Después me mandaron Al psicoanalítico Después me mandaron A regresión Y me daba miedo Pues como La regresión ¿Cierto? Pues sí ¿Y por qué? No sé Todo eso no Pero por qué Todos te mandaron Aquí Porque tengo sueños Demasiado miedosos Pesadillas Horribles Pero así Horribles Horribles Me sueño mucho Con personas muertas Me sueñé con mi mamá Muerta Me sueño Ay qué problema hay Soñar con la mamá Pero muerta Ay qué problema hay Y al soñar con ella Se dio cuenta Que no estaba muerta No Que está en otra dimensión Sí Pero los sueños Son muy malucos Me sueño Por ejemplo Me sueño Que estoy en alguna parte Bonita Y llego a una parte Como decir Un cementerio feo Me sueño mucho Con cementerios feos Me sueño con Las personas Que ya fallecieron Y me Y me sueño Con ellas Dándome como Un mensaje A las familias A veces me da miedo ¿Por qué? Pues porque Me pasa eso A mí no lo comprendo Y lo sigo soñando O la gente ya sabe Porque algunas personas Me creen Y otras veces Me siento muy rara De sentir Como esas cosas Me dan mensajes También cuando Estoy trabajando Ya no trabajo Hasta tan tarde Que en la repostería Me he quedado Trabajando hasta muy tarde Ya no Porque Muchas veces Siento muchas cosas Extrañas Las he sentido Desde que era una niña Desde niña Siento cosas extrañas Como por ejemplo Que alguien me acompaña Pero eso no me da miedo Y entonces yo misma Y yo pienso Y a veces digo Yo a veces digo Bueno si alguien está aquí conmigo Por favor Se quedan quietecitos Que necesito trabajar Y yo digo sola Y yo a veces digo Pero no sé en qué sentido Bueno Por ejemplo Me acuerdo que me dejó En la mesa del comedor Cuando tenía por ahí Unos seis años Con una boleta de circo Y no me dejó ir Y me dejó en la mesa El comedor sentada Viendo la La boleta Yo no le tengo rencor Pero Siento una tristeza Desde ahí Yo no era Una santa Era Ella me dice Cris Es que eras muy necia Y eras muy rebelde Y te tenía que castigar Con lo que más te doliera Pero eso me ha dolido Y Yo creo que Llevan como 43 años Que todavía tengo eso en la mente Desde que me dejó sentada Mirando la boleta del circo Y no me debo ir A veces siento En algunos momentos Que yo no me quiero Igual que a mis hermanas Porque Ha inventado Lo inventó hace poquito Mi hermano a Luisa Y yo por eso Quería que Luisa estuviera acá De que Yo En una discusión Dijo que yo le había lanzado Un cuchillo Y nunca lo hice Yo estaba Haciendo ahí Una cosita En la cocina Y si Yo descargué Una cuchara Que tenía en la mano La descargué Así duro Contra los pies míos Pero nunca Nunca le lancé Nada a ella Ella le hizo creer A mi hermana Que Que Ella me había lanzado Un cuchillo Me dio mucha tristeza Porque Me dijeron que Que entonces Yo tenía que ir A la fiscalía ¿Qué? Porque mi mamá Se había inventado Que yo Le había tirado Un cuchillo Y nunca lo he hecho También le contó A mi sobrina Camila Y me dijo Tía ¿Verdad que tú Le pegaste a la abuela? Y yo le había Nunca la tocado Entonces ella ¿Por qué dijo Que tú le habías pegado? Y no sé ¿Por qué dijo Que yo le había pegado? Yo sé que me saca Muchas rabias En las discusiones Y siento que Son Demasiadas veces O sea Por ella No creerme Como las cosas Yo haciendo Que ella me crea Me vuelvo Muy agresiva Con ella Pues si le digo Cosas fuertes Pero no voy a tocarla Pues No le voy a pegar A mi mamá Nunca Entonces Ella a veces Como que me Hace sentir Super mal Que yo A mi se me pasan Ideas por la cabeza Muy malucas He intentado Suicidarme Lo intenté una vez Estuve en el hospital Mental Hace muchos años Por otra Situación Pero Me pongo Como que Odio a mi mamá En el momento Que ella me hace Sentir tan mal Pero Yo creo que Yo tengo un don Que mucha gente No lo tiene Que es No ser rencorosa Nunca le he tenido Pues rencor Ni nada Sino que es Como de momento La rabia Salgo y me voy Bueno Muchísimas cosas Bueno Y por el otro lado De mi hija Mi hija Mariana Mariana me Me rechaza mucho Como que Es muy rebelde No deja que yo Me acerque Como a darle un besito Que hola mi amor O por ejemplo Yo la despierto En la mañana Y yo buenos días Mi cielo Como me necesite Entonces yo me acerco Me acerco a ella Como a saludarle Un beso Y me Me empuja ¿Cuántos años tiene? 15 Y también A Mariana Le he dicho Lo sé Y le he dicho Le he dicho Muchas cosas Hirientes Como por la forma De ser ella Como que A veces me dijo Que mamá Tú para que me tuviste Y yo le dije Que la tuve Con mucho amor Con mucho cariño Ella me rechaza mucho No le gusta nada mío Si yo hablo una cosa Me dice Ay que bobada Las que tú hablas O sea es Ya es No parece mi hija No sé Parece como Como alguien extraño Y otra cosa Que quisiera dejar El dulce O sea es muy ansioso ¿Lo quiere dejar O lo retiramos? Sí Pues lo retiramos ¿Lo quiere dejar para ella? Sí Eso lo entendí No no Pues lo quiero Eliminar Es o sea Que Quiero retirar el dulce Sí Es Bueno es como mucha ansiedad Y vivo comiendo No me lleno con nada Almuerzo Entonces tengo que Al ratito comer Otra vez Volver y comer Vivo comiendo Y no me lleno con nada Es que acaso Usted come para llenarse Acaso un tanque Parezco Y no me lleno Entonces no quiero ser tan gorda Y tengo un dolor en el tobillo Se me inflama mucho Demasiado el pie Ya he ido pues como al médico Y me dice No me hicieron nada El ortopedista no me dijo nada Y me jalieron unas manchas en los pies Que todos los exámenes me salen buenos Ah pues la mechita no da la pena Sí Pero no me he podido volver A poner sandalias Ay ¿Por qué no? Porque eso es muy fejo ¿Quién va a estar mirando? Una mancha en los pies Manchas en los pies Ay otra cosa que me Pues me fastidia como mucho es Bueno como huequitos negritos Como le dije en eso Como algo en la pared Y que tenga como huequitos Pero estoy poniéndole cuidado Es una sensación muy maluca De ver punticos negros No me gusta ver punticos negros Pues no Como que le explicaré A ver hermanita ayúdele Como porosía de su Eso sí Como algo No le hizo Que tenga No sé Que tenga huequitos negros No me gusta ver Algo que tenga huequitos negros Es una sensación Como el fastidio Como maluco Claro No sufro de tiroides Que me Más y que sufre ¿Qué sufrimiento le causa a tiroides? A ver Sufre pues Porque es que la forma de hablarse La cree el cerebro Y lo que no le diga El cerebro No lo interpreta literal Sufro de tiroides Quería saber ¿Por qué me Pues me la sacaron toda? Alton no sufre Si ya la sacaron ¿Qué vas a sufrir? ¿Qué vas a sufrir? Se cuenta el cerebro Todo lo analiza Sí También me enfermo de todo No tampoco Usted no se enferma de las uñas Todo lo que usted diga 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 Este sospele en su penalidad Yo me enfermo de todo Porque todo se lo cree Sí Es como eso Cambiarle un poquito La mentalidad Cambiarle forma de expresar Sí Me enfermo de todo Cosa que usted sabe Que no es cierta Porque usted no se enferma El pelo Yo pongo aquí de todo Pero eso no es así Ya el eje de insomnio Cierto Casi no Duelmo un poquito a veces Ay He tenido como unos dolores En el pecho Pero Bueno Yo no le paro Mucho cuidado Ya a muchas cosas Porque El trabajo también me ayuda A olvidar tantas cosas Pero Pero sí Más que todo Venía por mi mamá Y por mi hija Que No quiero Volver a A tener Como Episodios Malucos Listo Vamos a ver ¿Qué pasa? Ay Querías A ver Si Si mi papá Conoce a Miguel Miguel Mi sobrino Mi papá Toda la vida Quiso tener Un hombre Hijo No lo tuvo Tengo un sobrino Llamado Miguel No tuvo hijos Quiso tener un hombre Algún día Pero bueno Ya dijo Cuando nació Mi hermana Catalina Le dijo a mi mamá Que no importaba Que ya no quería No sabía De mi hermana Catalina Miguel es hijo de Catalina Y nacieron las nietas Y siguieron mujeres Y Miguel Mi papá Se murió Quince días después Quince días después De que se Pasó Catalina Y Catalina Fue la que tuvo El hijo O el nieto hombre Que él siempre quiso Y no lo conoció Es el único nieto hombre Si El único Ahora voy a contar De una cinco Y me dices Eso que estás pensando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Era de día O de noche No sé ¿Y qué está sucediendo? No Entonces mientras sucede algo Vamos a algún momento triste Porque todos tenemos momentos tristes O tú no Sí Entonces vamos a un momento triste Mientras tanto Ya estás ahí No ¿No qué? No veo nada Es que no lo vas a ver Con los ojos cerrados Yo también cerro los ojos Y no veo nada Pero puedo recordar un momento triste O usted tiene que tener los ojos abiertos Para recordar un momento triste No Yo tampoco Entonces háblame de un momento triste Mientras abre los ojos No recuerdo No hay recuerdos Entonces no son tristes Porque no se recuerda a las cosas tristes Por lo menos yo sí Entonces ya que no recuerda El momento es triste Háblame de un momento Feliz Alegre ¿Cuándo nació mi hija? Entonces vamos allá Y dime qué está sucediendo No 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 sé No sabes qué está sucediendo No ¿Estás anestesiada dormida? Porque uno sí sabe qué está naciendo la hija Algo tan importante O no sé explicar Ah, no importa Que no sepas explicar Yo sé entender Dime qué está sucediendo Nada Si no veo nada Es que no va a saber A ver Usted lleva respirando 48 años ¿Alguna vez ha visto el aire? No Y ha estado respirando todo ese tiempo Usted lleva pensando 48 años ¿Alguna vez ha visto un pensamiento? No No Usted lleva recordando mucho tiempo ¿Alguna vez ha visto un recuerdo? No Exacto Entonces, ¿cómo vas a ver el recuerdo del nacimiento de tu hija? Dime lo que estás recordando Recuerdo que esa noche A esperar Mi esposo y yo con mucha alegría Está mi mamá también Y Y nos llevamos mucho susto Porque a Mariana se le enredó el cordón umbilical Y el médico no tenía sino Diez minutos Para sacarla Nos dio mucho miedo De que ella No podía respirar por sí sola Y el médico la levantó Y no lloraba Y se quedó en la clínica Muchos días Ya Luego salió bien Todo cordón Tiene dos extremos Dos puntas En un extremo Tenemos cuando Mariana Está teniendo dificultades para salir No puede respirar El médico tiene solo diez minutos Pero en otro extremo del cordón Tenemos cuando Mariana Pudo salir Pudo respirar Y ahí está Entonces, ¿por cuál extremo agarra el recuerdo? ¿Por el extremo triste O por el extremo feliz? ¿Por el feliz? Es claro Estamos de acuerdo Entonces agarra el recuerdo por la punta Feliz Estás feliz porque nació Mariana Y sientes esa felicidad por todas partes Nació Mariana Incluso en Medellín hay una congregación Que llama así Congregación Mariana Entonces sientes esa alegría Sientes esa congregación En tu corazón y en tu mente Míralo por el lado bonito Y ahora con Mariana Y ahora con Mariana en tu mente Y en tu corazón El lado bonito Regresa a ese momento Que me estabas platicando Que me estabas diciendo Quiero darme cuenta Que sucede Que sucede Que sucede ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Está todo oscuro No, nada Es lógico que no vas a ver Son pensamientos Recuerda ese momento Del nacimiento de Mariana Y dime qué está sucediendo Entonces vamos a otro momento Que te haya afectado Que te haya sentido mal Con alguien o contigo No, es que mi papá Estaba muy grosero en la casa Y yo lo hice llevar a la cárcel Es que estaba muy grosero Ustedes ya sabemos que es cierto Estaba muy grosero Pero me dio mucha tristeza Cuando llegó a la policía Y se lo llevó Claro, y a él no le dio tristeza Estar tan grosero Y dando mal ejemplo a las hijas Para eso es la cárcel Para enseñarles a no ser groseros Y dar mal ejemplo a unas niñas ¿Estaba borrachos? ¿Estaba borrachos? Ah, no, es que los borrachos Muchos son muy groseros Muchos Y dan mal ejemplo No, estaba miedo Imagínense Dándole miedo a las niñas Grosero con las niñas ¿Qué tal si no viene la policía? ¿En qué hubiera terminado eso? No, yo quiero hablar con Carlos Permítele que se exprese A través de tu mente Voy a contar de uno a tres Y cambias Quiero hablar con él Uno, dos, tres, cambia Carlos, es cierto Lo que me está diciendo la niña Que estaba grosero Sí ¿Y por qué estaba grosero? ¿Por qué? ¿Por qué Adelia Echa mucha cantaleta? Adelia echa mucha cantaleta Y entonces tú piensas Que con el licor Y siendo grosero Ganas tú La cantaleta a Adelia Entonces mira lo que tenemos en la casa Una mamá cantaletosa Un papá que se emborracha Para no hacerle caso A la cantaletosa Pero al mismo tiempo Se ponía a hacer Groserías Entonces mira lo que la niña Está enviando O sea, salió peor el remedio Que la enfermedad Entonces le pides perdón a la niña Por eso? Sí Pídale perdón a la niña Cristinita ¿Perdonamos a ese grosero borrachito? Sí Perdonemos a ese grosero borrachito Carlos ¿Qué más quieres tú Que la niña te perdone? Cuando Cuando me hablaba Y le abría los ojos Muy feo Y ella me tenía miedo Claro ¿Para qué le abrió los ojos? Para que la niña le echara colirions Gotas en los ojos Mire como asustó la niña ¿Le pide perdón por eso? Sí Déjame, yo hablo con la niña Cristinita Parece que tu papá Quería que tú le echaras gotas En los ojos colirions Pero tú no tienes colirions Para echar en los ojos ¿O sí? No ¿Tú lo perdonas por eso? ¿Por abrir los ojos? Sí Pues perdónalo por abrir los ojos Carlos ¿Qué más quieres que la niña te perdone? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando estaba en el colegio No pronto me buscaba ¿Qué más? ¿Qué más? Te ofuscaba con la niña porque estaba en el colegio y eso que tiene que ver. Carlos, explícame que no entendí. ¿Cómo así que te ofuscas con la niña cuando estaba en el colegio? ¿Qué pasa con la niña cuando estaba en el colegio? ¿La niña era buena estudiante? Sí. ¿Listo? O sea que no hay problema. ¿La niña se demoraba para llegar del colegio? No. Entonces tampoco hay problema. ¿Entonces dónde está el problema que te ofuscabas con la niña? Es que a veces tenía mala ortografía y ella lloraba porque yo le rayaba a los pajernos con color rojo. No. Mal hecho. Mal hecho. Porque la ortografía en español es muy difícil. ¿Cómo le parece una ortografía en español? Donde la ortografía cambia de un día para otro. De un día para otro cambia la ortografía. Un ejemplo, Carlos. Ayer sin H. Hoy con H. Y mañana con M. Entonces, ¿cómo quiere que la niña aprenda ortografía? Un idioma donde todo junto hay que escribirlo separado. Todo junto. En cambio separado hay que escribirlo todo junto. Separado. No, muy difícil. Y usted le rayaba los cuernos a la niña por eso. Pida el perdón. Porque yo quería que tuviera buena ortografía. Y es que usted la tenía. Sí. Sí. Dígame, ¿quién inventó la ortografía? ¿Por qué inventaron una letra disquemuda? La H. Para estorbar, para poner dificultad a los niños en la escuela. Si es muda, quítenla. Una ortografía donde la R. Si la ponen dos en español en Colombia se llama R. Porque en Colombia la llaman R. R. No, la R no existe en España. Es R. Si son dos. Doble R. Dos. Pero ¿por qué tiene que cambiar el sonido si es una o son dos? R. Si es una. Y R. Si son dos. Muy difícil. Y usted regañaba a la niña por eso. Pues quería que aprendiera. Pues la niña está aprendiendo. Es que nadie nació aprendido. Está aprendiendo. Pero, le voy a decir algo, Carlos. Tiene que ver con los animales. Anteriormente, cuando permitían los animales en los circos, el domador tenía un látigo. Y con ese látigo, castigaba a los animales cuando se equivocaban en el acto. Y hacía restañar ese látigo. ¡Zax! ¡Zax! Cosa que el pobre animalito sintiera cómo le iba a doler cuando le pegara. Pues no. Ya eso lo prohibieron. Un ruso, de apellido Pavlov, se dio cuenta de que el animalito respondía mejor si lo premiaban cuando acertaba, en vez de castigarlo cuando se equivocaba. Entonces ya quitaron los látigos de los circos. Y ya el domador mantiene en el bolsillo unos trocitos de dulce o de pescado y premia al animal. ¿Cuál es la ventaja? Antiguamente, cuando castigaba al animal con el látigo y el domador le daba la espalda, la fiera saltaba sobre el domador. Le tenía rabia, rencor. No, ya no. Ya la fiera no le tiene rabia al domador. Porque está esperando que lo premie cuando hace bien. Pues bien, veo que no sabía nada de etología, Carlos. Castigando a la niña cuando se equivocaba, en vez de premiarla cuando acertaba. Pero en fin, ¿usted qué va a saber de etología? ¿Le pide perdón a la niña? Sí. Cristinita, ¿perdonamos a tu papá por no saber de animales y de etología? Sí. ¿El qué va a saber de eso? Perdónalo. Y en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito. Puedes poner un oso de peluche. Puedes colocar nieve. Puedes poner un arco iris. O una muñeca imaginaria grande que te guste. ¿Qué colocaste? Una muñeca. Ah, una belleza esa muñeca. Y si la ponemos en la nieve, ¿usted se imagina cómo queda esa muñeca? Entonces coloca la muñeca en la nieve. Ahora, ¿con esa muñeca tan linda en la nieve? Déjame otra vez con Carlos. Carlos, ¿qué más quieres que tu hija te perdone? Cuando eran niñas. Eso las hacía salir de la casa. ¿Y ahora que las iba a llevar de paseo? ¿O las iba a llevar a salir al parque a comer helado? ¿Para qué las hacía salir de la casa? De miedo. Se escondían de mí. Claro, claro. Si llegó la fiera, ¿cómo no se van a esconder? Entonces pídale perdón a la niña por eso. Y es que haciéndola asustar y salir de la casa y correr. Como si hubiera llegado la fiera. No, pídale perdón. ¿Y qué más quieres que tu hija te perdone? No, pídale perdón. 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 ¿Qué más? Perdón. que una vez estaba con Mariana en la alcoba y ella pensó que yo le había hecho algo a la niña ¿y le hiciste algo? no entonces no hay nada que perdonar que vamos a perdonar ahí no hay otra cosa que se haya que perdonar cuando 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 me enojaba y decía palabras contame que palabras decías pues palabras a ver una que y y y y y la no 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 y y aprendieron y están en el mundo entonces cuando escuchen eso que van a pensar qué significa en el mundo estamos y eso es una palabra que es del español incluso en inglés también existe sí pero no quería que ellas aprendieran cosas de mí no es una cosa fea eso es una palabra normal como decir tabrete como decir árbol como decir casa como decir puta como decir hijo como decir papá no haber otra palabra porque esa no es el del español sale enseñar en los colegios sí pero no quería que tuviera mal ejemplo míos en la casa no mal ejemplo con el licor eso sí es mal ejemplo mal ejemplo poniéndose a discutir con delia eso sí es mal ejemplo es que ya me sacaba la rabia porque me echaba mucha cantaleta que vea que no me he bañado que entraba a la cocina sin bañarse que se bañara que me bañara que me arreglara que iba a llegar las niñas y lo iban a encontrar desordenado eso sí es mal ejemplo del día te estaba pidiendo algo que ella veía muy normal sí pero no tenía paciencia que ella me molestaba mucho pues esa fue la que usted se consiguió esa fue la que le puso a latir ese corazón como un tambor africano cuando la veía a esa fue la que usted le llevó flores y a esa fue la que usted le regaló ese anillo esa fue su cuchicuchi su amorcito y usted le escogió si a bueno entonces qué hacemos perdona esa delia si esto perdones a cantaleta la que usted escogió entre la mujer mejor entre todas las mujeres porque si hubiera otra mejor usted le hubiera escogido y usted escogió a esa es una buena mamá y buena esposa también cuántos hijos tuviste con ella tres niñas muy lindas eso te iba a preguntar que cómo te parecía cristina linda y te parecía inteligente o tonta inteligente entonces dígasle que a su hija le va a gustar eso qué otras cualidades tiene tu hija cristina es buena esposa buena mamá buena hermana buena 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 si mucho hablando de todo carlos cómo te parece tu nieto miguel muy lindo a quien salió a mí ah sí o sea que usted era muy lindo no bájale un poquito a ese ego carlos es muy inteligente a eso sí usted era inteligente sí entonces salió a usted muy lindo oíste carlos aquí está tu otra hija que le quiere mandar decir ¿luisa? sí sí aquí está yo la quiero mucho y gracias por cuidar a Adelia yo soy muy pendiente de ella de las hermanas que también tiene que ser tolerante con Cristina con Cristina ella lo necesita porque ella es más intolerante necesita que ella la cuide no es común que la cuiden si tu hija ya está muy grandecita tiene 48 años ya no es una niña ya tu hija creció sí pero necesita que le tenga paciencia no cambiémosle el geniecito a su hija va utilizándole palabras del español quitémosle esa berraquera a su hija o esa putería a su hija y eso es español no más bien quítale eso y al quitarle eso ya no hay necesidad de tenerle paciencia ¿a quién le sacó ella eso? al abuelo ¿y cómo llame el abuelo? Efraín listo ahora quiero hablar con el abuelo ¿era tu papá? sí mi papá quiero hablar con él ya que lo estás acusando de que le sacó el geniecito a él abuelo Efraín buenos días estamos aquí con tu nieta Cristina ¿qué opinas de tu nieta? ¿fea o linda? linda ¿inteligente o tonta? inteligente ¿mal genio o buen genio? mal genio ¿a quién se lo sacó? a mí ah, mucho orgullo sí sí, no, pues quítale eso como penitencia ajá como le parece en vez de dejarle una cosa bonita dejarle una herencia bien buena unos buenos pesos en el banco una que otra finquita o una hacienda ¿le deje el mal genio? no con herencias así para que abuelos no retirele eso a su nieta como penitencia bueno y yo tomo café mientras usted le quita eso tan feo como le parece una nieta bien bonita bien inteligente y mal genio eso no rima eso no concuerda ajá no, no, quítale eso y póngale un genio bien bonito mejor que el que tenía aladino en la lámpara maravillosa un super genio póngale que tu nieta quede como nueva llena de paciencia llena de paciencia de tolerancia buen genio alegre optimista feliz positiva que sea la más alegre de todas las contentas con un escobabarra de toda esa basura emocional retirele todo ese mal genio todo fuera que quede bien barrido ¿listo? sí punto siguiente abuelo me enfermaba de todo ¿qué estaba ocasionando eso en tu nieta? su mal genio ¿sú? ¿sú? ¿eso acaso era de ella? eso era suyo la famosa herencia que usted le dejó no, eso ya no está no, entonces retirele él me enfermo de todo porque ese mal genio ya no está usted lo retiró ¿listo? punto siguiente tenía algo de insomnio ¿qué lo estaba causando? ¿qué lo estaba causando? ¿qué encontraste, Efraín? ¿no? ¿qué conocías? Carlos, ayúdale a tu papá a revisar ¿Qué estaba causando el insomnio en tu hija? ¿Listo? ¿Qué encontraron? Cristina, ayúdale a tu papá y a tu abuela a buscar, el que primero encuentre ¿Encontraron algo? No Ay ya, como que no hay nada Si hubiera tenido relación con el mal genio, lo que el abuelo ya retiró Entonces retira la idea de insomnio, fuera con eso Ya no la necesitas Y vamos al otro punto Tenía dolor en el cuello Abuelo, ¿qué estaba causando eso? Ya no la necesitas ¿Qué pasa? No la necesitas Eso es lo que se兄ed ¿Qué encontraste? Carlos, hazle una introspección, una visualización interior a la columna vertebral de tu hija. Al cuello, la cabeza y encuentra qué estaba causando el dolor. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Que cuando ese esqueleto llegue entre 42 años al cementerio digan ¡Wow! ¡Qué belleza de esqueleto! Que quede como nuevo. Aplícale el bálsamo mágico sanador a cada célula, a cada nervio. Endereza lo que haya que enderezar, retira lo que haya que retirar, si hay que unir algo, únelo y aplique el bálsamo mágico sanador. ¿Cómo quedó? Bueno. No, una belleza, una maravilla. Entonces vamos al otro punto. Era sonámbula. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? ¿Qué encontraste? ¿Cuál era la causa? con el seguir caminando en horas que debieran ser para el dormir, para el sueño. Dime eso que encontraste. Estoy como... es de noche. Es de noche. ¿Ayer es hombre o mujer? ¿Mujer? ¿Jóven o vieja? Joven. ¿Y estás en el campo o en alguna ciudad? ¿En el campo? Estoy en el campo. ¿Eres pobre o rica? Rica. Soy rica. ¿La época es vieja o reciente? Vieja. Época vieja. ¿Y qué está sucediendo? Estoy parada en un campo feo. Oscuro. Los árboles no tienen novas. Es... Es... una casa... oscura. Me deja mucho miedo. ¿Y cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? ¿Ya? Es... 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 No sé. Y... ¿En qué país te encuentras? En Romania. En Romania. ¿Y con quién vives? Sola ¿Qué pasó con tu familia? No recuerdo Mientras tanto, mientras recuerdas tu nombre, te voy a llamar Rumana ¿Estás de acuerdo? Sí Rumana, ¿qué año es en ese momento? 1710 Año 1710 ¿Y parece que es otoño? Porque veo que ya los árboles no tienen hojas, ya se cayeron. O sea, ya pasó el invierno Hace mucho frío Hace mucho frío Romana, ¿te gusta la nieve? Mucho Me gusta la nieve ¿Cómo es la casa en la que vives? Es como un castillo ¿Sabes, rica? Vivo en un castillo Pero estoy sola Pero estoy sola A mí me imagino que tienes sirvientes para ese castillo tan grande No 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 tengo Vivo sola Porque quieres vivir sola Porque quieres vivir sola, pero tú eres rica, puedes pagar sirvientes ¿Y tu salud, como es, rumana? ¿Y tu salud, como es, rumana? ¿Y tu salud, como es, rumana? Estoy coja Estoy coja Estoy coja ¿Naciste así o fue a consecuencia de algún accidente? Me doblé el pie Me doblé el pie ¿El tobillo? Sí Ah, qué interesante Acabo de entender algo Me doblé el pie Y me afecté el tobillo Bueno, Romana, vamos al final de esa vida Tengo curiosidad por saber cómo terminó ¿Cómo mueres? Romana, ¿cómo terminó esa vida? Romana, ¿cómo estás? ¿Qué sucedió? Romana, ¿puedo saber algo? ¿Atentaste contra tu vida? Sí Eso me imaginé cuando no querías decir ¿Te perdonas por lo que hiciste? Sí Entonces perdónate por eso que hiciste Vas a tener más oportunidades de vivir Para que disfrutes, para que aprecies la vida Me suicidé ¿Cómo te suicidaste? Me ahorqué Me ahorqué Qué interesante Acabo de entender otra cosa más Romana Acabo de entender dos cosas Una ¿Por qué Cristina tenía dolor en el tobillo? Dos ¿Por qué Cristina decía que tenía afectada la tiroides? Por la cuerda, la soga Pues Me imagino Que fuiste a la oscuridad Pero si te perdonas Te van a dar más oportunidades de vida Hasta que llegues a la luz Como penitencia Retirarle a Cristina Esas dolencias Que eran tuyas De tu vida Como rumana Y no son de la vida como Cristina Entonces le retiras el dolor del tobillo Sí Retíralo Aplícale el bálsamo mágico sanador Y lo de la tiroides ya no lo podemos retirar Porque ya le retiraron la tiroides Pero por lo menos ya nos quedó la claridad De qué fue lo que pasó Romana ¿Qué más te quieres perdonar? El dolor en el cuello También le estabas ocasionando dolor en el cuello a Cristina Sí Pues retíralo Retíralo ahora que ya sabemos cuál era la causa Con razón se afectaron esas vértebras Por el peso de tu cuerpo ¿Ya lo retiraste? Sí Listo ¿Qué más le ocasionaste Consciente o inconscientemente a Cristina? Eres el mismo espíritu en distinto cuerpo ¿Qué más heredó Cristina? Miedo Miedos ¿A la muerte? Sí Entonces retíralo también ¿Listo? Sí ¿Qué más le ocasionaste? ¿Qué más heredó de ti? No Miedo Nada más Sí, yo te voy a preguntar algo ¿El deseo que ella tuvo de suicidio Tuvo que ver con lo tuyo? Sí Entonces también retírales Bueno Romana Me despido de ti para que continúes tu proceso en la luz Que la par del universo te acompañe siempre Déjame con Cristina Cristina, aprovechando que hoy empiezas vida nueva Tus últimos 42 años ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar? Estar bien con mi hija Pues vamos a mirar en qué momento esa relación comenzó mal Busca en tus vidas pasadas Y encuentra que eran ustedes antes Hermanas Éramos hermanas Mi hija, Mariana y yo éramos hermanas ¿Y eran buenas hermanas? Sí ¿Era una época vieja? ¿O reciente? ¿En qué país? ¿En qué país? Estados Unidos Bueno Bueno Pues recupera esa fraternidad con tu hermana Ahora que ya sabes que continúan juntas Y tengamos en cuenta que en la actualidad tu hermana Tiene 15 años O sea que está pasando de niña A lo que ya cree adulta Está en ese momento de transición En que no sabe si es lo uno o es lo otro Entonces a veces se comporta como niña Hace berrinche, hace pataleta Y a veces quiere ser adulta Y tomar sus propias decisiones Pero es tu hermana Y es tu hija Entonces, ¿la aceptas? Sí Entonces acéptela, entiéndela y tolérala ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Para esa vida nueva que vas a empezar Ser más tolerante No más, no Quítele el más ¿Para qué dejar el más? Si al quitarlo queda ser tolerante No, quítele el más Y deje ser tolerante Entonces coloca mucha tolerancia Pero mucha, mucha Mucha paciencia Mucha comprensión Recuerda que ya tienes un genio Mejor que el de Aladino El que él tenía en la lámpara maravillosa Sonriente Positiva Optimista Alegre ¿Listo? ¿Qué más quieres cambiar o retirar? No enojarme por nada No enojarme por nada Eso Cero estrés Cero estrés Cero enojo Toda una mujer cero ¿Listo? Sí ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Ansiedad Encontremos que la está vocacionando ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? Toda una mujer ¿ PRIESTRA Guaya ¡Gracias! Dispuida ¿Encontraste algo? No Entonces no la necesitas Retírala ¿O quieres dejar un poquito? No Bueno, retírala completa, total ¿Los dulces los dejamos o también los retiras? Los dejamos No ¿Los retiras? Sí Retira eso también Recuerda que en esa paila donde preparan Esa melcocha con el azúcar Las esencias a veces caen en cucarachas Y lógico, con ese calor Eso como está hirviendo Ahí mismo mueren, pobrecitas Y a veces ni se dan cuenta Porque si se dan cuenta Con el cucharón y esa de madera Con que revuelven la sacan Pero a veces no se dan cuenta Porque el operario está distraído Afortunadamente ya retiraste eso también Porque eso tiene alas de cucaracha Patas de cucaracha O de cucaracha Guácale Guácale No, guácale no sé si tenga Pero a lo mejor si tiene guácale también ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Para no tener pesadillas Vea, hay gente que paga entradas al cine bien costosas Para que les muestren películas de terror Y pagan Y caro Y a usted se las dan gratis a veces en las noches Gratis ¿O usted tiene que pagar por eso? No Imagínese gratis Sus propias pesadillas para usted Que las puede modificar a su gusto Que la está persiguiendo un león No Usted en ese momento se convierte en un elefante Y el elefante le gana al león Son sus pesadillas Usted las hace a su gusto Y son gratis Encontremos que la ha estado ocasionando Pero si las quiere dejar Las deja Porque eso tiene su lado bueno también Muy entretenido Hay pesadillas muy buenas No A ver, vamos a una pesadilla La más terrorífica La peor de todas Yo quiero darme cuenta que pasa Hay alguien que Que se para al lado de mi cama Listo Y me observa Perfecto Pero yo no puedo oírlo ¿Quién es? Perfecto Y me oprime el pecho ¿Y eso es una pesadilla? No, no, no Yo sí he visto pesadillas Pero eso Hasta mi niño Se ríe de esas pesadillas Pregúntale quién es Pregúntale que si es el abuelo No Pregúntale que si es tu papá No Pregúntale que si es alguien Con el que viviste En alguna vida pasada No Pregúntale que si vino De otro planeta No Entonces pregúntale quién es Porque ya se nos agotaron Las posibilidades Pregúntale que si es tu maestro Sí Ah, bueno Ya estoy más tranquilo Ahora que ya sabes Que es tu maestro ¿Qué hacemos? No Entonces retira ese miedo O lo quieres conservar Seis meses más No No, de una vez Fuera Out Fuera Vamos a otra Supuesta pesadilla Porque ya vimos Que esa no era Pero bien terrorífica Esa que usted acabó de poner No tenía nada de terrorífico A ver por ejemplo Una con muertos En el cementerio En el cementerio Listo Vámonos para un cementerio Uno bien feo Muy feo Listo Y observemos qué pasa Tú crees que allá hay espíritus No Exacto Que van a haber espíritus No les gustó ir en vida A los cementerios Se van a ir en muerte Como es de larga la muerte Ni bobos que fueran Listo Entonces estamos de acuerdo Ahí no hay espíritus Porque ellos no son bobos Y no van a estar Donde en vida No quisieron estar ¿Qué más hay ahí? Cruces Juegos ¿Hay qué? Juegos ¿Hay fuegos? Juegos ¿Hay juegos? Sí, columbios Ah Entonces un cementerio Muy entretenido Para niños ¿Entonces qué vas a hacer? Va a montar uno de esos columbios ¿Y quién le empuja? No hay nadie ¿Quién le empuje? ¿O empuja usted misma Con los pies? Eso me causa miedo ¿Por qué? ¿Miedo de qué? ¿Qué crees que puede pasar? ¿Que salga un espíritu? ¿De dónde? ¿De dónde va a salir Si ahí no hay ninguno? ¿Y acaso son bobos? ¿Cómo es la soledad? Ah, es la soledad Sí, ahí sí estamos de acuerdo Mi abuelo decía Es mejor estar solo Que mal acompañado ¿No retiramos ese miedo a la soledad? Sí Retirémoslo ¿O quiere dar un poquito de recuerdo? No Bueno, que cuento de recuerdo Retírelo total Completo Ahora que vamos a colocar Donde estaba ese miedo Algo bonito ¿Nieve? Bueno Coloque pues nieve Bien bonita Blanca Ahora sí Ahora sí ¿Cómo quedó tu pesadilla con esa nieve? Blanca Espectacular ¿Sí ves qué bonito? Era cuestión de que la arreglará a tu gusto Ajá Entonces vamos a otra pesadilla Cuando me soñé con mi mamá Ah, eso para Carlos Si hubiera sido una pesadilla Usted se imagina a Carlos Soñando con la cantaletosa Eso si hubiera sido una pesadilla No hubiera aguantado No, no, pues que lo hubiera aguantado Se muere dos veces Sí Y entonces ¿Qué está pasando en esa pesadilla con la cantaletosa? Me soñé que yo estaba en la cocina Ajá Y que veía unos pasitos Ajá Era mi mamá que pasaba Ajá Y dejaba la abuelita Ajá Entonces dejaste caer una cuchara para que asustara Anda, deja caer una cuchara A ver qué pasa A ver qué brinco pega Imagina, todo en silencio En esa noche Y un momento a otro cae una cuchara ¡Zax! Observa si se asusta la cantaletosa Sí Claro, imagina el brinco que pegó Y de seguro que salió a decir que tú le tiraste una cuchara Pero ella no sabe qué fue que te cayó Porque tú te asustaste con las pisadas que sentiste Se cayó la cuchara y la más asustada fue ella Y ella del susto salió a decir tonterías Que tú le has tirado una cuchara Entonces la perdonamos por decir tonterías Sí Perdonémosla por decir tonterías A la cantaletosa ¿Qué más le quieres perdonar? A mi hermana Luisa Cuando éramos niños Estábamos en la finca En guardia Estábamos jugando Ella jugaba Con mi hermana Catalina Y no quisieron jugar conmigo Porque yo ya era muy grande Para jugar con ellas Lo que ya les gustaba Jugar ¿Y qué querías jugar? Está jugando en la casita Listo Vamos Yo voy a hablar con Luisa Para que te de jugar Luisa Deja jugar a Cristinita en la casita Claro que sí ¿Vio? Ya está diciendo que sí Que ya cambió de parecer Entonces mientras yo tomo café Vete a jugar Juega un rato allá Y lleva tu muñeca grande imaginaria Para que juegues ahí en la casita Esa grande imaginaria Que tanto te gusta Llévala ¿Estás contenta? Sí Así ves que rico Era cuestión de hablar con Luisa Para que ella te deje jugar Ajá Entonces disfruta tu muñeca grande imaginaria Disfruta la casita Cuida con tus hermanitos Ahora que estás contenta allí jugando Perdonamos a la cantalitosa Por algo que pasó con una boleta de un circo Perdonamos a la fiera Vea ¿Para qué ir a un circo Si usted tiene la fiera ahí en la casa? Eso me dijo Carlos Que de él ir a como una fiera Para que ir a ver leones allá Con esa pantera que usted tiene ahí ¿Todo la perdonamos? Sí Perdonamos a la pantera Y escondes ahí debajo de la mesa el comedor Para que la pantera no la vea ¿Estás contenta? Sí Pues no se ve que la pantera No vengo a encontrar ¿Por qué no? No es que está muy bien escondida Sí Está detrás de la nevera Eso ¿Qué se va a imaginar la pantera que está detrás de la nevera? Ella me busca Pero no te encuentra Está muy bien escondida Qué risa Pues disfruta esa risa Siéntela por todas partes Está buscando por toda la casa Que dónde te metiste No me voy a encontrar Voy a aprovechar que estás feliz Que estás contenta para despertarte Para que despiertes con esa alegría Esa felicidad que estás sintiendo Voy a contar de una cinco Y despiertas con esa alegría Esa risa Esa felicidad Que estás sintiendo por todas partes Abre tus ojos Muy contenta Muy sonriente Al llegar al cinco Con toda esa alegría Que estás sintiendo La más contenta De todas las alegres Uno Dos Al llegar al cinco Vas a continuar con esa risa Con esa alegría Que te desborda Tres La más contenta La más alegre Cuatro Sonriente Todavía burlándote De ese momento Cinco Despierta Hola ¿Cómo te sientes? Muy bien ¿Por qué te estás riendo? No sé ¿Qué sensación tienes? Feliz Como se me ha quitado un peso encima Como me siento liviana ¿Como una pluma sevillana? Sí Ah, disfruta Que te sientes como una pluma sevillana Libre Livianita Flotando Luisa Luisa está por aquí ¿Qué recuerdas con Luisa? Pidiéndole perdón ¿Y por qué pidiéndole perdón a Luisa? ¿Qué pasó? Pues no sé De pronto Yo era muy Me decía Como No sé No, muy niña ¿Qué más recuerdas de tu infancia? Jugando Con mis hermanas ¿Y cómo era tu relación con la cantaletosa? Maluca ¿O le hacías caso o no le parabas volar? Pues A veces A veces le hacía caso Otras veces no Contame una vez que te escondiste Y ella no te pudo encontrar ¿Qué fue lo que pasó? Porque ella me había castigado Porque ella me había castigado De no ir al cerco Y Ella tenía la boleta en la mesa Y me dijo que me escondiera Y yo me metía Y yo me metía bajo la mesa Y ella no me podía ver Y yo me reía mucho Porque ella no me podía ver Y me escondí Atrás de la nevera Y no me pudo encontrar ¿Y entonces cuándo saliste? Cuando Ella ya no tenía rabia Conmigo ¿Y cómo te sientes ahora recordando eso? Muy charro Ah, eso fue muy cómico No siento nada Qué rico De tristeza Ni nada Siento mucha risa La risa esparrila de Sian Mi abuela Ríala, ríase Disfrute Bueno, la pregunta que le hago A todas las sonrientes alegres Que se sienten livianas Como una pluma sevillana ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno, entonces vamos a suspender la grabación Para darte una copia Tú estabas diciendo Hace un momento Algo que notaste Al levantarte de la camilla ¿Quieres repetir lo que dijiste? Siempre que tenía el pie reposado No podía sentar el pie en el piso Tenía que hacer el ejercicio A la pierna Para poder O me levantaba demasiado coja Que no era capaz ni de ponerme el zapato Y me levanté de la camilla Y no sentí nada No me duele nada No, como si no me hubiera pasado nada En mi pie Me pude poner bien el zapato No salí cojeando Salí súper bien ¿Y cuánto tiempo llevabas con ese dolor? Voy como diez meses Y ahora después de la sesión Después de la terapia Ella misma se levantó y notó la diferencia Me levanté y no me dolió Sí, porque siempre me levantaba O cuando voy manejando mucho rato en el carro Se me empieza el pie Se me entumece Entumecía Eso sí Y me molestaba para manejar Y siempre, siempre que me levanto de la cama Levantaba Después de que esté un tiempo reposada en la cama No podía sentar el pie en el piso Y no siento nada Bueno, gracias por este testimonio Muy bien Aquí estamos en la Ciudad de México Hoy es el 17 de octubre de 2019 Acabamos prácticamente de terminar nuestra gira Aquí en la Ciudad de México Con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía Y su servidor, Domenico Leone Ya hemos dado el curso de Hipnosis Introspectiva Que ha sido realmente un gran éxito Grandes experiencias humanas Una gran oportunidad de crecimiento De cada uno de los participantes Todos han quedado muy, muy, muy contentos y satisfechos Y en el grupo de WhatsApp que han hecho Han armado Ya estamos leyendo que todos están dando terapias Y se están compartiendo Esas experiencias La cosa es que este curso No es simplemente un curso Para aprender a dar terapias Ese curso es un curso de crecimiento De evolución Son cinco días Que nos cambian la vida Y nos abren panoramas Muy amplios De relaciones humanas De contacto Y de ayuda al prójimo También hoy hemos terminado El ciclo de terapias Igual Hemos tenido Experiencias hermosas Muy didácticas Muy liberatorias Hola Gracias a todos por seguirnos Como dice Domenico Hoy cerramos con broche de oro Esta visita a la Ciudad de México Que nos acoge demasiado bien Nos vamos completamente satisfechos Por cambiarle O dar nuestro granito de arena Para cambiarle La vida a muchas personas Que igualmente será Multiplicadoras De esos cambios positivos Los invitamos a seguirnos En los canales de Youtube El canal de Youtube mío es Domenico Leone Hipnosis Suscríbanse Aureliomejia.com Y el canal Hipnosis y sanaciones Asimismo pueden consultar La agenda de las próximas Visitas internacionales Que tendremos en la página www.aureliomejia.com Y pueden visitar también La página hipnosisysanaciones.com ¿En qué países estaremos Dictando cursos próximamente? La próxima semana Del 22 al 26 de octubre de 2019 Estaremos en Estados Unidos En Chicago En la ciudad de Chicago Dictando curso Y practicando algunas terapias Bogotá Estaremos en España Posteriormente En Estados Unidos Estaremos en México Y así Seguiremos visitando Todos los lugares del mundo Donde podamos llegar A continuar Transmitiendo Y compartiendo Este conocimiento De Aurelio Mejía Con su hipnosis introspectiva Muchos datos Los encontrarán En pocos días También en el sitio www.domenicoleone.com Entrará en función En pocos días Eso es todo por ahora Esperamos que nos sigan viendo Muchas gracias Por estar con nosotros Y el jefe no ha hablado Entonces despedimos hoy Desde la Ciudad de México 17 de octubre del año 2019 Mañana desde otro lugar del mundo Hasta la próxima Hasta la próxima